No me digas negro por todo lo que me deciman No te voy a decir negro, soñador Quienes rapear, rapeola y me parece que yo a vos siempre te estanco Porque este es el soñador, el negro Que en los sueños propios simplemente quiere ser blanco Y no entiendo esta hipocresía que tienes Un nene que solo vive con melancolía Cuando quieres rapear y no tienes iniciativa Vos yo derrocho talento, vos derrochas la saliva No entiendo, solo hace eso Este pibe le di que es un tallado No sabe lo que es inhibirse Me pertenece que no suele escribirse En 1983 la plata que siempre predije En tu imaginación no estoy cebado Porque vos dos un traumado siempre en la improvisación Entonces me pertenece vos vas a quedarme tajeado Y tajeado por esta competición Haciendo frito te digo, ahora si quiero yo ya me esmero Te digo que haciendo frito te dejo ya a cero Porque tengo melodía, yo soy la melancolía Y vos me escuchas todas las noches cuando sos terrible bajonero A vos te deja alguien y me escuchas así para que sufra Rima que después ni siquiera te falta el calor Porque en tu casa sos tan pobre Yo soy negro, pero vos solamente en tu casa me parece falta una estufa Tienes un frio en la cabeza que la idea no piensa Rima me parece que le puedo poner ya un fin Porque ahora yo te mando a la tele que salga en el frente Y después te intento decir que es tu fin Porque estoy así nomás tranquilo No me importa tu campera Tengo una mía que es medio chisera Porque es como tu mente Que después en frente mío me parece que ahora se convierte en una narra Che, te regalaron eso Si me regalaron que? Si me regalan pucho soy feliz Si me regalan pucho soy feliz Si me regalan pucho soy feliz Dale, vos gana la batalla Dame pucho primero Ya tengo que empezar Y albune yo lo puedo ya sacar Ya sin ganas de competir te puedo mirar Y a tu casa directo te puedo si quiero ya invitar Porque vos no sos ahí Solamente sos un huésped Que en un puesto tengo si quiero Ahí en el patio Porque tu pensamiento es muy amplio Pero me parece que solamente te tengo cortando el césped Porque es un terreno dos por dos Vos no podés hacerlo que después te falta Entonces ya la aguante Porque no tenés la voz Pero tengo el levante que después ahora te arranco la vida con mi oso O sea que puedo sacarte tranquilo Ya no me importa Competir que después tu mente ya la aplico La dejo medio corta Te cierro ya tu pico Que después de esto me parece bien Es que te acota Otra Me parece que te pasa Yo soy un huésped Vos un huésped en tu propia casa No entiendo Fíjate que este rebana Quieres rapear repiola Sos el huésped Te voy a llamar la huérfana Fondrá que entiendas y comprendas esta melancolía Que tiene Y yo de acá me voy a ir con esta vena Porque a la noche me agarra la melancolía Porque vengo a competir Y no me ponen un rapero Que valga la pena Fíjate Eso es lo que a mi me pasa Quieres rapear repiola El dreamer El bunny sobrepasa Porque vos fijate que no entendes esta verdad Quieres rapear repiola Soñador Yo te mato en la realidad Vos me matas en tus sueños Nada más Quieres rapear repiola Y esta onda mepa Que no la captas Este pibe solamente presume Este paso la ronda con tu pucho Nada más Y encima asume Que tiene ¿Qué onda con mi pucho? Alcurado 3 2 1 Pasa el bunny Réplica Tienes que hacer una mierda Pasa el bunny